¿Qué motivó? ¿Qué motivó? Pues no sé, mi papá es médico, es cirujano y creo que desde chiquito siempre lo vi llegar de bata y contarme sus cirugías y cosas así, entonces como que fue una fuente como de inspiración siempre. Desde pequeño mi hermano también es médico, mis primos son médicos, entonces como que hay una especie de corriente en la cual todos son médicos en cierta forma en la familia. Hay muchos, como unos seis, psiquiatras, internistas, infectólogos, cirujanos. También la otra cosa que me pasó cuando tenía, yo creo que 10 años, que se accidentó mi tío en el carro donde yo estaba, hubo un choque, mi tío sale disparado, ya conté esta historia en otro video, pero la experiencia de poder ver a mi papá dándole resucitación, masaje cardíaco y respiración boca a boca a mi tío y ayudarlo, digamos, a sobrevivir en ese momento, creo que es una imagen muy impactante para un niño y creo que esa imagen me ha quedado grabada toda la vida y siempre me hizo pensar en que esa oportunidad de ayudar a otras personas es bastante, como que quizás única de los médicos. pues significa, ya sé que es muy trillado, pero significa poder ayudar a las personas y más que ayudarlas, yo creo que va más allá en el sentido de que poder darles una opinión experta si te dedicas a un área en particular, cardiología, neurología, en este caso dermatología, hablar con la verdad, yo creo que es importante la ética en la profesión médica, por ejemplo, y es la oportunidad de poder dar tus conocimientos, tu opinión médica con ética a un paciente y poder ayudarlo, me parece eso espectacular, esa oportunidad creo que pocas personas la pueden tener. Pues bueno, hay muchas historias y anécdotas, especialmente del hospital y pues de la residencia, yo hice medicina interna y también luego dermatología, una vez me pasó que estaba yo en la sala de urgencias y estaba con un paciente grave, un paciente que era VIH positivo, tenía muchas complicaciones, yo estuve a cargo de él en la sala de choque y pues eventualmente, después de unas horas de estar grave, falleció, yo fui a darle la noticia al hermano del paciente, todo fue una cosa muy triste, el paciente pues era un paciente muy joven, tenía 30 años y falleció. Y pues bueno, yo terminé mi guardia, pasaron algunas horas y salía del hospital y el hermano del paciente me aborda y me dice, doctor, doctor, antes que se vaya, le quiero regalar los medicamentos de mi hermano porque son medicamentos muy caros y de repente le sirven a otro paciente, entonces me regaló una bolsa y digo, bueno, si está bien, no se preocupe, yo mañana regreso al hospital y pues se los doy a un paciente que lo necesita, entonces me dio la bolsa, la metí en mi mochila, me la llevé, llegué a mi casa y pues la dejé ahí, según yo iba a ir al día siguiente a devolver los medicamentos o a intentar regalárselos a un paciente que los necesitara y pues los dejé en una caja y me olvidé de ellos y pasaron pues algunos meses y pues llegó mi novia a mi casa, ella también era médico y estábamos comiendo y me dice, oye, me duele un poco la cabeza, ¿me regalas un paracetamol? y digo, sí, sí, ahí tengo un montón de medicamentos y pues la verdad es que ve tú y búscalos y pues fue y empezó a buscar y me encontraba y total que agarró y de un momento a otro llegó como sudando y asustada y me dijo, oye, ¿por qué tienes medicamentos de VIH? ¿acaso tienes VIH? ¿y no me has contado? y así como que, no, no, espérame, yo no tengo medicamentos de VIH, o sea, ¿cómo voy a tener medicamentos de VIH en mi casa? Sí, aquí están, mira, te los muestro y entonces me enseñó todo, o sea, todos los medicamentos uno tras otro y dije, demonios, o sea, ¿quién diablos me trajo esos medicamentos de mi casa? Entonces recordé que este familiar del paciente de urgencias me lo había regalado hace meses y lo había olvidado en mi casa, entonces, no tengo VIH, digo, no tengo nada contra los pacientes con VIH, creo que no hay que avergonzarse de ninguna enfermedad, pero, este, bueno, fue una anécdota un poco curiosa que me pasó en el hospital.